¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y qué pasa? Nuestras uniones personales amarán a Cristian, asume el poder de la unión de Kalmar sin darle privilegios extra a las uniones ni a los nobles, esto puede resultar en un rechazo de la elección del regente y elegirían a su propio rey. Aquellas uniones personales que siempre tengan más de un 90% de deseo de libertad rechazan al rey, mientras que tienen un 10% siempre elegirán a nuestro gobernante como el archirrey. ¿Mola? Mola es una forma de representar la unión de Kalmar, tío, y está chulo, es como distinto. Y les podemos conceder privilegios, lo cual va a hacer que contribuyan con menos tropas y dinero, y consiguen privilegios de la nobleza, lo cual les da bonus a ellos. Está chulo, tío, sí señor. Y van a elegir con más probabilidad a nuestro rey si hacemos esto, ¿no? Este es el evento que les va a parecer a ellos, efectivamente, por proponer un rey propio, elegir al rey de Dinamarca, o una tercera opción, que es elegir a un regente local. Que gana deseo de libertad y Dinamarca pierde prestigio, lo cual le puteas directamente, que supongo que obviamente si vas a jugar con Suecia o con Dinamarca te interesa hacer algo de esto. La IA siempre va a hacer su elección en función de tu prestigio, tu reputación diplomática y cuánta deseo de libertad tengas. Así que como Dinamarca lo que vas a querer es tener el deseo de libertad lo más bajo posible. La primera y la última opción se explican por sí mismas, bueno, en fin. Y aquí veríamos al regente, ¿no? Ah, y en este caso puedes intentar proponer como Suecia a un regente para que gobierne directamente la unión de Kalmar, ¿no? En este caso supone que se centra más en los aspectos militares. Y ahí se alzarían rebeldes si rechazan, ¿no? Si Dinamarca rechaza esta propuesta se alzarían rebeldes. En este caso de que nos propongan un rey, pues podemos aceptarlo o rechazarlo. Si lo rechazamos salen rebeldes, ¿ok? Por rechazar la propuesta... Si aceptas al nuevo rey... Los menores pues tienen que elegir a su propio rey y en este caso pueden reelegirlo, ¿no? Ok. Supongo que con eso estarían contentos, ¿no? Este evento juraría... La parte de la izquierda me suena, pero la de la derecha no me suena mucho visualmente. Las noblezas noruegas y suecas son un dolor lidiar con ellas, pero no puedes olvidar a tus propias noblezas, ¿no? Históricamente la nobleza danesa no apoyó la unión de Kalmar. Intentaron explotar la atención de vida del rey danés. Y por tanto, pues vamos a tener estos eventos con los que lidiar con la nobleza. Hay 11 demandas en total y la nobleza va a escoger una de ellas. Cada una tiene un penalizador para tu país. Ya sea desde perder el poder de monarca hasta perder dinero, incluso sufrir un accidente de caja. Un accidente, ¿no? Bueno, volvamos al árbol de misiones de Dinamarca. La pieza central se centra en resolver los conflictos de los socios menores, incrementando la opinión de los noruegos y de los suecos. Puedes completar las misiones de la corona de Noruega y la corona de Suecia, lo cual te dará los siguientes eventos, ¿no? Noruega en la unión de Kalmar y Suecia en la unión de Kalmar. La puedes poner como igualitaria a tu corona, mantener el status quo o degradarlo a una provincia, ¿no? Que sería lo que te permitiría integrarle, supongo, ¿no? Puedes ganar penalizaciones a cambio de que ellos sean más leales. La segunda opción te daría algo de poder de monarca y la tercera opción va a ser más arriesgada, pero te dará los siguientes efectos, ¿no? Ah, vale. Vale, básicamente dejarían de estar en unión personal. Vale, pero entiendo que entonces... ¿Se integran automáticamente? No creo, ¿no? La misión de Holstein es explanatoria por sí misma, se explica por sí misma en plan de integrar Holstein, no tiene más misterio. Los nobles de Suecia es un poco distinta. Esta misión es una cadena de eventos de medio-largo plazo, que incorpora algunos de los eventos suecos y daneses del juego base. Y ahí decides cómo lidiar con la nobleza de Suecia. Por simplicidad, pues nos destacan varios, pues básicamente rebeldes que se alzan y que te permitirían efectivamente, pues... Que sean menos rebeldes, esta gente cía, ¿no? Matanza, baño de sangre. En Estocolmo. Tras lidiar con la nobleza sueca, puedes empezar a trabajar en ratificar la Unión de Calmar, que te activará el siguiente evento. La ratificación de la Unión de Calmar. Aboles la reforma de gobierno de la Unión de Calmar y te ponen la monarquía de Calmar unificada como reforma de gobierno. Que te permite integrar uniones personales tras 10 años y da bonus militares tanto a los miembros menores como a los mayores de la Unión. Más consejos disponibles, más relaciones, más absolutismo y menos influencia en la nobleza. Porque has lidiado con ella, ¿no? Esto solo te lo darán si completas ratificar la Unión de Calmar. Si tienes esta reforma, si no conseguirás poderes de monarca, 2.000 de manpower, marineros por sucio menor, etc. También puedes desbloquear una decisión extra que te permite hacer un poquito de roleo. Pierdes 10 de legitimidad y tendrás el título de Archirrey. Que entiendo que este título no te aporta nada, realmente, ¿no? Simplemente es como que queda chulo. Históricamente, solo Christopher III se dijo que era Archirrey. Vale, vamos a mirar el resto de misiones. Las de la parte de la derecha es desafiar a la flota inglesa a conquistar Inglaterra y ganar dominancia en las islas británicas. Estas misiones referencian el Imperio del Mar del Norte. Pero las descripciones de las misiones hacen claro que la conquista de Inglaterra se motiva por una rivalidad naval y comercial y una dominancia comercial en Lubeck y en el canal inglés y no en las aventuras vikingas de los daneses hace unos siglos. La parte de la izquierda tiene más que ver con un enemigo importante, como era la Hansa. Dice que la República Mercantil de Lubeck está un poco pocha con este DLC. La misión de humillar a Lubeck continúa en esa tendencia y desbloquea una decisión en la cual bueno, pues tienes que provocar un conflicto comercial con la Liga Hansiática y esto te podría acabar llevando a la guerra, ¿no? Sin necesidad, entiendo, de meterte en guerra con el Emperador, lo cual creo que está chulo, ¿no? Creo. La misión de las ciudades de la Hansa piden que controlemos todos los centros de comercio importantes del nodo comercial de Lubeck y efectivamente te mete en una guerra defensiva contra la Hansa porque como que se siente mosqueada y te ataca. Ahora que hemos lidiado con los asuntos europeos, parte del árbol de misiones, es hora que nos hablemos del segundo bloque de misiones. Las misiones de las ambiciones coloniales son la parte más grande de esta parte del árbol de misiones que se cubren las ambiciones coloniales de Dinamarca y se centran en colonizar regiones importantes de valor comercial y se centra un poco menos en el nuevo mundo en este caso, ¿no? Pero bueno, sigue habiendo misiones del nuevo mundo. La segunda parte de este árbol de misiones son eventos de sabor que tienen que ver con la Iglesia Católica y la Reforma. Y efectivamente un poco desbloquear, ver un poco qué pasa aquí, ¿no? Si te haces protestantes, ser leal a la Santa Sede o la comunicación entre ambas fes puede sellar la herida. Una misión importante es la expandir la Reforma o la de la Liga Religiosa lo cual desbloqueas al tomar las misiones católicas o reformadas lo que lo hace especial es que está relacionada con la guerra de la Liga Religiosa y si completas, y las completas al ganar la guerra religiosa y te recompensa con dos de habilidad militar para tu monarca y más 150 de opinión de todos los miembros del Sacro Imperio que sigan tu religión lo cual hace que te conviertas en el siguiente emperador mucho más sencillo. Una cosa importante pero pequeña que quiero mencionar es la que tiene que ver con los mercenarios. Como muchos de vosotros sabéis, Dinamarca no era conocida por su poderosa fuerza militar en vez de soldados daneses, los reyes de Dinamarca confiaban en mercenarios alemanes que servían a las arcas del monarca, ¿no? La misión de los mercenarios alemanes lo enfatiza mejorando la opinión de distintos propietarios de las compañías mercenarias alemanas podrás completar esta misión y conseguir el siguiente evento los mercenarios de Alemania. Esos mercenarios demostrarán su valía desbloqueas un montón de compañías mercenarias que son un 15% más baratas hasta el final de la partida y más 10% de soldados que han mercenaria y no nos cuesta nada de profesionalismo mientras tengamos el modificador activo. Esos mercenarios que desbloqueemos dependen de qué propietarios de esta compañía mercenaria tengan buena opinión de ti y en este caso Dinamarca había incrementado las opiniones de Sajonia, Geseg, Butenburgo y Suiza. Y eso es todo por el árbol de misiones de Dinamarca. Mientras trabajamos en el árbol de misiones de Dinamarca hemos revisitado las ideas de Dinamarca. Los reinos de Suecia y Noruega también tienen ideas únicas y poderosas pero las ideas danesas están un poco pochas así que hemos querido cambiar esto. Voy a abrir un momento la wiki, chicos. Perdón. Para ver qué ideas tiene y lo comparamos, ¿vale? Porque esto es como lo típico. No se está viendo. Ahora, perdón. Vale, deberíais estar viéndolo. Vale, pues lo que teníamos aquí era tradiciones, ¿vale? 10% de impuestos y más durabilidad de barcos. Esto es un poco... Bueno, no está mal. 10% de impuestos al principio está bien. Más daño de choque. Más 20% de soldadesca. 20% de marineo está muy bien. Más moral de la flota. Y más probabilidad de... de separarse de los barcos. Una batalla. Menos 15% de coste de construcción. Esto molaría que estuviera un poquito antes. Sería más útil. Menos 15% de mantenimiento naval. Más 50% de límite naval. Menos 1% de malestar. Y más 10% de engrich naval. Sinceramente, cambiaría esta y esta. Y quizá esto de aquí. Pero el resto me parecen bastante la hostia, ¿eh? En plan, muy naval, obviamente. Vamos a ver cuáles son las nuevas. Vale. Más doloridad de barco del 5%. Más 10% de impuestos y 20% de manpower. Y más tradición naval. Vale, es más. Ah, no, vale. Pone aquí que esto es lo previo, perdón. Vale. Más 20% de soldadesca y uno de tradición naval. Al principio de la partida, un 20% de soldadesca es muy bestia, ¿eh? Es muy bestia esto, ¿eh? Esto es al principio de la partida, chavales. La ambición es más 15% de engage. Antes era un 10%, es literalmente mejor. Vale. Esto es un poco difícil de leer. Menos coste de anexión diplomática del 10% y menos 20% de ser libertad. Viene bien con las nuevas mecánicas. Más 20% de poder comercial y más 5% de eficiencia comercial. O... Más 50% del límite de fuerza naval. Más 10% de fuerza de choque y más disciplina en los mercenarios, el 5%. Más choque naval y más 15% de moral naval. Más 15% de crecimiento colonial. Y menos autonomía y más absolutismo. No sé qué pensar, tío. El 15% de costo de construcción se pierde. Eso era brutal. Supongo que no es tan importante. Vas a tener otras formas de generar dinero. ¿Esto qué es? ¿Las ideas de Venecia? Esto es Venecia. Más 33% de dirigir el comercio y más 25% de... Eh... 25% de traición republicana. Antes era marineros y poder comercial. Más poder de las galeras del 25%. Más límite de flota, más probabilidad de barcos, un diplomático extra, más eficiencia comercial. Esto es un... 20%... Del 10% pasa al 20%. Más defensa de espionaje y menos corrupción. Más marineros, 33%. Menos 2% de malestar. Y menos 10% de costo de desarrollo. Está guay. Un poco gratuito, ¿no? Pero está chulo. Propietarios de Ruble Británia también consigan acceso a nuevas... ¿Meter nuevas doctrinas navales? Dime que sí. Para los países daneses... ¿Daneses? Daneses. Almiracentazo danés más 2 de maniobra naval del líder. Sin más, la verdad, no creo que vayas a pillar esto respecto a otras que hay, pero mola que haya un exclusivo. Los noruegos consiguen marineros noruegos, más 25% del límite de marineros y más velocidad de movimiento de la flota. Los flamencos y holandeses consiguen la flota comercial flamenca, más 33% de alcance colonial y más 25% de fuerza de... Comercio de los barcos. Guapardo, ¿eh? Guapardo, tío. Que metan nuevas doctrinas. Por fin molaría que hubiera alguna más general, la verdad. Porque no me parecen especialmente interesantes. O sea, está bien, ¿eh? O sea, todo lo que sea que los países tengan cositas exclusivas y que sea un poquito más de variedad en el juego, eso me mola. O sea, son totalmente bienvenidas, pero no las veo muy interesantes respecto a las que ya hay, ¿sabéis? Este está bien, supongo. Y bueno, la semana que viene nos van a hablar del país que pone más OP, más fuerte, tachado, más perfectamente equilibrado en Escandinavia. Pues obviamente Suecia, chicos, llega el bicho la semana que viene. Lo hace Paradox el DLC. Seguro que no está en nada OP, seguro que funciona perfectamente. Veremos, veremos cómo acaba siendo Suecia. Muy chulo Dinamarca, muy, muy chulo Dinamarca. Me ha molado, me ha molado un montón. Pues poco más, nos vemos la semana que viene con más novedades del parche y del DLC báltico. Cuidaros, chicos. Chao, chao.